Hola amigas que tal, bienvenidas a un nuevo video, espero que el dia de hoy se encuentren muy bien voy a estar organizando un poquito aqui mi cocina, porque pues ya necesita como una, esta organizada mas o menos pero necesito que quede un poquito mejor, ahorita ya tengo un poquito de desastre porque ando haciendo algunas cosas pero si quiero que quede ya un poquito mas organizada, igual sigo teniendo muchas cosas en mi cocina, eso no va a cambiar porque pues es una cocina pequeña y esta de acuerdo a mis necesidades, pero si quiero que se vea un poquito mas presentable y mas bonita porque pues todo lo tengo a la vista, van a ser unos pequeñitos cambios pero espero que queden muy bien y bueno amigas pues estaré yendo a Prichos a ver que me encuentro para estar acomodando aqui para darle una mas o menos acomodada porque la verdad se me estresa tener todo asi y ya les sigo grabando, mientras tanto voy a estar yendo alla y al tianguis a ver que me encuentro si puedo les grabo y si no pues ya que regrese les enseño las compras miren nuestra primera vuelta al tianguis ya llevamos unas plantitas miren ya llegamos aqui al bodega Herrera y ahi es donde vamos a ir al Prichos, nada mas que tengo que bajar y ahorita ya sigo grabando aqui les muestro un poquito de lo que hay en el Prichos de mi Herrera la verdad esta muy pequeñito, no hay tantas cosas como en otros que he ido que estan un poquito mas grandes pero si esta bien sortidito, tiene de todo, poquito pero tiene y aqui les estoy mostrando que hay tambien cosas para bebe, para el cuidado de la cara, para los perritos esa es mi area favorita, la de los perritos y ahi les muestro mis compras miren amigas hay muchos papelitos rojos aqui en el area de organizador de organizacion miren estas que son como colgantes estaban en 105 y estan en 30 pesos aqui en bodega Herrera miren hay muchos precios baratos por si gustan venir a ver a ver que se pueden llevar miren y solo venia por decoracion ya todo lo que llevo miren aqui esta la seccion de san valentino y lo de prichos tambien esta aqui estos estan estan muy baratos este miren este mantelito hay varias cosas bueno ya algunas ya se agotaron tienen este para guardar muchas cositas vasitas estos vasitos si estan muy bonitos asi ya tienen otro precio es esta cita si esta de aca esta de aca esta bonita esta bonita miren amigas ya regrese de Herrera y eso fue lo que estuve comprando solamente iba por estas cositas jeje y me termine trayendo esto que igual nos va a servir en esto me estuve gastando mil pesos bueno como me faltaron como unos cincuenta pesos pero si fueron como casi mil y aqui compre unas papas de esas de que van asi la francesa congelada pero se nos estuvo rompiendo la bolsa por eso las puse aqui compre galletitas estas para mis perritos compre bombones esta de hot cakes arroz este que ya nos hacia falta shampoo suavitel y fabuloso unas medias noches y un paquete de salchichas quedo si ya le metí al dentro y creo miren un paquete de este para hacer una unos hot dogs con esa pan y por eso traje las papas pero les digo que se rompio y tambien estuve trayendo aceite porque voy a ocupar para los pasteles y bueno este es lo que estuve comprando para la organizacion de aqui de la cocina ahorita les voy a mostrar que fue lo que lo que pienso hacer miren bueno este se lo estuve comprando a rosy para que me ayude a a estar cortando los pasteles y le queden derechitos mira si estas empezando con tu negocio de pasteles o si quieres hacer un pastel y quieres que te quede derechito con este te puedes ayudar si no sabes cortarlo todavia con el cuchillo este es para principiantes o tambien para pues para que sea mas facil si gustas esta muy bien y me costo 22 es de prichos tambien estuve comprando esta esta la quiero para echar las bolsitas de plastico que a veces salen y tambien estuve comprando estos cepillos amigas porque pues me estuvieron diciendo que que no se vean bien mis cepillos ahi en el arriba del refri entonces ya compre estos para tenerlos en el baño ya tapados miren para no tenerlos aqui arriba del refri y tambien estuve comprando estas cajitas de organizadoras miren las quiero estas no se si para mi despensa o a ver que se me ocurre para aqui para mi cocina y unas toallitas desmaquillantes porque ya me hicieron falta eso es lo que compre en prichos y en la obrera adentro estas estaban en oferta les deje un clip donde estaba todo esto en oferta estas cuestan como 130 por ahi y hoy estaban en 30 pesos amigas como 100 pesos de descuento tenían tenían muchas asi en descuento de este y de otro tipo como que no se les vendieron y pues ya ya las descontinuaron estan muy padres para las repisas asi que bueno pues ya las estaré grabando como voy a estar organizando aqui la cocina y bueno amigas pues ahorita les voy a estar grabando lo de la cocina ya es un poquito tarde de hecho hasta Rosy me alcanzo me alcanzo ahí en la obrera ella sale a las 5 y pues ya es tardecito no se a ver que tanto les alcanzo a grabar ahorita porque nos vamos a ir a la casa de mi hermana porque van a estar levantando al niño entonces yo creo que vamos a estarnos yendo como a las 7 mas o menos ahorita ya son como creo que como a las 6 son entonces a ver que tanto les alcanzo a grabar y para para estar yendo allá no se si les grabe un poquito de como es que levantamos al niño aqui en México muchas pues ustedes ya lo conocen tambien son de aqui de México pero para las que no pues ahí les voy a ver si les puedo grabar un poquito el nacimiento de mi hermana es pequeñito no es grande y el niño creo que es chiquito asi que bueno pues vamos a levantarlo y ya les les grabo a ver que tanto les puedo grabar y aqui pues a ver tambien que tanto les alcanzo a avanzar porque pues ya es tarde amigas ya no ya no voy a hacer nada amén amén Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reda Señora, por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres y 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 entre todas las mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo bendita eres entre todas las mujeres y entre todas las mujeres y entre todas las mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y la Vanessa también, la mía. Y la mía. A todos, a todas. O sea, ya para allá. Ya para allá. Ella es la madrina de mis brazos. Ay, espérate. Yo quería un coco, no. Ay, se canse. Y ella es la madrina de mis brazos. Gracias. Y le gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos en el Vitorio. Ay, bravo. La madrina, tú tienes que cuidar, eh. Tienes que arrastrar el diario, eh. Mira. ¿Y el que está, niña? Gracias. Gracias, mi niño. Me la verdad. Ahí está. Entonces, la mitad de ellos, es de esa deo. Sí. Entonces, pasas a mí. a mi dame dos verdes tú ¿qué quieres? ¿de qué quieres? ¿eh? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué? sí ¿qué? ¿me robé dos? ¿de yo? ¿se acuerdan la puerta? ¿una pregunta no tiene boca? ¿no? 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 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿eh? ¿se acuerdan? ¿ya? ¿ya? ¿comien, poca? sí, sí, sí ¿sí? ¿se acuerdan? sí ¿no? ¿no? ah, no, ahorita, ahorita ¿le deje la puchara para que la mantera su destino? ¿sí? ¿a quién? ¿veniale los glatoles, Bobby? ¿Han hecho usted dejo dormir, Sufiera? ¿Por qué? Pues es que yo duermo arriba y Magalí duerme en mi cuarto abajo Y Sofía duerme en su cuarto, pero el diario brinca para la cama Hasta aquí estaré dejando el video, amigas Muchas gracias por acompañarnos en este vlog Levantando al Niñito Jesús Y más adelante les estaré grabando lo de la cocina Espérenlo muy pronto, bye!